Hey muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, esta vez va a ser informativo porque os voy a enseñar algo bastante interesante, algo que me ha estado dando vueltas por la cabeza mucho mucho tiempo y creo que va a ser bastante divertido. Va a tratar de una serie, esta serie va a ser oficial, esta serie va a marcar mucho en el canal, así que si es apoyada lo agradeceré mucho. Dicho esto, vamos a empezar, vamos a ver o no. La serie va a tratar de lo siguiente, la serie se va a titular probando juegos gratis de Steam y va a tratar de que vosotros, si vosotros, me vais a decir un juego gratuito, cual sea, el que queráis, el que os venga a gusto, un juego gratuito de Steam. Recordad, tiene que ser gratuito, o también dicho, free to play, porque si no, no lo aceptaré, ¿vale? No, aceptaré juegos de pago. Y bueno, dicho a esto, vamos a ver como podéis participar. Vale, ya estamos aquí, estamos aquí en mi Steam, ¿vale? Estamos aquí en el programa de Steam. Estamos aquí en la página principal, en la tienda. Lo que tenéis que hacer es ir a juegos, ¿vale? Y ponéis, le dais clic a free to play y seleccionáis, buscáis, analizáis todos los juegos, buscáis uno que os llame la atención, ¿vale? Uno cualquiera. Y dices, hostia, este me interesa. Pues le dais, por ejemplo, no sé, le voy a dar, por ejemplo, a este, ¿vale? Lo miráis un poco por encima, ¿vale? Miráis la descripción, lo leís un poco, y si os interesa, ponéis el nombre, el nombre del juego en los comentarios, ponéis Maxim Juega a este juego. Recordad, poner títulos, no pongáis enlaces, porque si no, me lo detectará YouTube como spam y no podré leerlos, ¿vale? Recordad, poner títulos, no pongáis enlaces. Os lo leís un poco, miráis, lo leís un poco en la descripción, analizáis un poco, miráis los trailers, y si os llama la atención, dices, hostia, creo que lo juegue, lo ponéis en los comentarios, y el comentario, esto es importante, el comentario con más likes, va a ser el juego que voy a jugar, en el episodio siguiente. Bueno, pues esto ya es todo, ya que, bueno, los episodios los voy a hacer más o menos de 15, 20 minutos, es decir, un gameplay de 15, 10, 15, 20 minutos, depende de como sea el juego. Lo voy a hacer o largo o corto, y al final del vídeo, daré mi opinión personal sobre el juego. Daré mi opinión, los puntos buenos, los puntos malos del juego, y finalizaré el episodio. En los comentarios ponéis el siguiente juego, y el que tenga más likes será el siguiente. Y así consecutivamente, hasta el fin de los tiempos. Y bueno gente, espero que os haya gustado la idea, si es así, dejar un like, comentar que os ha parecido la idea. Y ya a partir de este vídeo, ya podéis poner el juego que queréis que juegue en el primer episodio. Recordar juegos gratuitos, no de pago. Y bueno gente, nos vemos en el próximo vídeo, que será más y mejor. Adiós.